Gisela Prado 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 ¿Quién de aquí ha sufrido una crisis? Gisela Prado Hace aproximadamente un año me encontraba solo en mi departamento, llorando, hasta la madre de tanta injusticia, cuestionándome si estaba valiendo la pena tanto sacrificio, pasando por lo que considero ha sido la crisis más importante de toda mi vida. Mi nombre es Dilan Kenjiro y no, no soy japonés, para que no me vayan a salir con que aviéntate un sushi, que no sé qué. Siempre van a salir. Nací aquí en los Mochisinaldo hace 23 años y desde muy pequeño siempre fui como que rarito, como que no me gustaban las cosas de las que todos los niños de mi edad hablaban. En mi familia soy el menor de tres hermanos, siempre como que es que tu hermano si saca buenas calificaciones, que tu hermana si le gusta la escuela, que porque no, bla, bla, bla. Para acabarla de amolar a los nueve años se me ocurrió la grandiosa idea de dedicarme a la música. Obviamente mis papás me dijeron que no, no, muchas gracias, dedícate a otra cosa. Me llovieron los comentarios como esa carrera es para puros vagos, nombre, está llena de vicios, te vas a morir de hambre, tu papá no es músico, tu mamá no es músico, qué vas a hacer, a ver, qué vas a hacer, dedícate a algo más fácil, hombre, dedícate a, no sé, ser contador, arquitecto, abogado, qué sé yo. Y pues realmente mi ánimo, a pesar de todos esos comentarios estereotipados, jamás desistí. Pasó el tiempo, a los 14 años les dije a mis padres que me quería ir a la Ciudad de México a estudiar música profesionalmente. Me volvieron a decir que no, pero yo como soy más aferrado, les dije como no, no, no. Les demostré que realmente mis ganas eran sinceras, que realmente mi pasión era la música. Entonces me pusieron como única condición para apoyarme en este sueño el quedarme aquí en la ciudad hasta terminado la preparatoria para después irme a estudiar música. Yo dije como, yes, ya la armé, me meto a la Voz México un año, me hago famoso, Maluma, yo te elijo, no sé qué, bla, bla, bla. O sea, no tenía ni idea de lo que me esperaba, no tenía ni idea, de verdad me acuerdo y digo, me doy risa, de verdad. Pero me emocioné muchísimo. Fui e investigué cómo prepararme profesionalmente hasta llegado ese día, que me dieron la oportunidad de irme a estudiar. Y entonces descubrí la Escuela Superior de Música de Sinaloa, donde estudié la carrera técnico instrumentista en guitarra clásica. Una vez terminé la carrera técnica y el bachillerato, me fui a Ciudad de México para estudiar la licenciatura en producción musical. Y bueno, dejando de lado un poquito la historia romántica de cómo convencí a mis padres de que me apoyaran en mi sueño de la música y retomando lo que quiero compartirles hoy. Crisis. Fucking palabra. A más de alguno nos aterra el solo hecho de escucharla. De verdad, recuerdo hace un año, como les dije, pasar por una gran crisis. Es gracias a esa crisis que estoy aquí el día de hoy. Por mi mente pasaban pensamientos como, no me están saliendo las cosas al pie de la letra como lo planeé. Quizá mis papás tenían razón. ¿Por qué no busco otra carrera? ¿Por qué no me regreso a mi ciudad? ¿Por qué no vuelvo a la famosa zona de confort? ¿Por qué no? ¿Cómo me enfrento a este monstruo llamado sociedad? Fue en ese momento que se me ocurrió una idea. Es justo lo que quiero compartirles. Comencé a anotar en una libreta literalmente todas las cosas que había hecho desde el momento en el que llegué a Ciudad de México. Las personas que había conocido. Los viajes. Las canciones que había compuesto. Artistas con los que había podido colaborar. Todo. ¿Qué creen que pasó? Que se desmayaron. A ver que la canción es... Me llevé una gran sorpresa porque más de la mitad de las cosas que aquel niño de nueve años suplicándole a sus padres que lo apoyaran en la música ya las había logrado. Qué irónico. Me estaba ahogando bajo los paradigmas del éxito y la felicidad cuando años atrás anhelaba estar en el lugar en el que me encontraba en ese momento. Era la primera vez que me aplaudía. Era la primera vez que me auto reconocía. Guau. Qué bonito. Y es que para mí no se trata de ser el artista más famoso, para mí no se trata de ser el artista más reconocido, sino todo lo contrario. Pero a mis 23 años puedo decir con satisfacción que he conocido y he podido trabajar con algunos de los artistas y personas que yo admiraba y que sigo admirando hasta el día de hoy. Como es el caso de Diesel, quien es el productor de mi próximo álbum. Quien ha sido galardonado como uno de los productores más importantes de R&B y rap por los Grammys americanos. Entonces, esa raíz de toda esa problemática, raíz de todo ese caos, de toda esta crisis, de donde nace esta idea. El detenerse y darse el tiempo y la pausa. Y es que, ¿quién no ha pasado por una crisis? Y sinceramente de este foro les vuelvo a preguntar, ¿quién no ha pasado por una crisis? Y no es necesario que me respondan, contéstense a sí mismos. El sentir que no tienes plenitud, el que los días te parezcan como años, que no perteneces a tu entorno. Eso es crisis. De verdad a mí me encabrona, perdón la palabra, me encabrona cómo hoy en día en pleno 2019 se sigue hablando de depresión, de ansiedad, como si fueran gripa. De verdad, allá afuera hay millones de personas que van por la vida cargándole a la espalda, día tras día, un poquito más a esa crisis, a ese problema. Según ellos están progresando y no están yendo a ningún lado, lo único que están haciendo es un hoyo literal, están cavando su propia tumba por no atender esa crisis. ¿De verdad quieren eso para ustedes? Por eso hoy quiero compartirles estos cuatro puntos. ¿Cuatro puntos no? Sí, cuatro, es que eran tres, pero son cuatro. Cuatro puntos para transformar esa crisis, ese caos en una bendición. Bueno, antes de eso ahí estoy yo, bien feliz. Ese fue mi primer concierto y fue aquí en el CID. Estoy muy emocionado por estar aquí, estoy yo chiquito, bla, bla, bla. Punto número uno. Rudy, Rudy. Cuestionarse. Desde muy pequeños nos programan, nos siembran conceptos como el famoso éxito, que para mí existen dos. El convencional, el que todos aplauden, idolatran, reconocen, y el personal, el que realmente te llena, el que realmente te satisface. Ese es el que debemos de buscar. Siempre va a ser mucho más importante el éxito personal. De nada te sirve ir por la vida sin cuestionarte. Realmente me gusta lo que estoy estudiando, quiero vivir en esta ciudad por el resto de mi vida. Esta es mi pasión. ¿A esto es a lo que me voy a dedicar 50, 60 años? Etcétera. Punto número dos. Ser autocrítico. Esto es algo que les cuesta mucho trabajo a las personas. Yo soy uno de ellos. Soy un poquito como que medio cerrado a veces. Mucho, más bien. Como a la autocrítica. Pero es un ejercicio muy interesante porque es mediante él donde reconocemos nuestras fortalezas. Pero muy importante también reconocer nuestras debilidades. De aquí diferenciar el no rendirse con el aferrarse. Un ejemplo. Si llevas 10 años con un restaurante que quieres posicionar de comida, no sé, qué les usa, taiwanesa o tailandesa o todo lo que termine en eso. Y no ha sido redituable después de 10 años. Lo más seguro es que lo tuyo no sea la gastronomía. En dado caso de que seas el chef. Y si no, pues el modelo de negocio me temo que no es bueno. Punto número tres. Detenerse y replantear. A veces simplemente no se pueden cumplir todos nuestros sueños al pie de la letra. Pero el camino, el camino ese es el que de verdad importa. De eso se trata vivir. De caer y levantarte, de enamorarte, que te desanamores. De aprender día con día. De qué te sirve ir por la vida tratando de ser feliz con esto que te venden como shows. De que sé positivo, bla, bla, bla. No, la vida no es tan así. De verdad, si ya lograste todo lo que te propusiste en la vida, felicidades. Qué fregón. Te aplaudiría, pero traigo esta cosa. Entonces, de lo contrario, también felicidades por estarlo intentando, por estar ahí. No tiene nada de malo no llegar. Tampoco tiene de malo dar un giro, recalcular. Puedes tener 20 años y querer ser un gran doctor. Pero si a los 30, 35 te diste cuenta que lo tuyo es la gastronomía, que esa es tu pasión, hazlo. Traza un plan donde utilices todas las fortalezas que hayas adquirido, todas las aptitudes. Pero no pierdas de vista tus debilidades. Hazlo. Sal. Y número cuatro, yo recomiendo ampliamente, así bien cabrón, ampliamente ir a terapia. Muchas personas les da miedo, pero ir a terapia te hará entenderte mejor, estar mejor contigo mismo. Todos necesitamos en algún momento de nuestras vidas ir a terapia. Es fundamental en nuestro progreso como seres humanos. Así como vas al dentista porque te da una muela, así como vas al doctor porque te da la garganta, ir a terapia te hará estar al 100. La vida no es difícil, vuelvo, repito. Hace un tiempo mi padre me dijo unas palabras que se me quedaron grabadas como leyes. Tienes que aprender que la vida está hecha de pequeños momentos, de lugares, de amistades, de viajes. Todo tiene un fin. Y parece muy tonto decirlo, pero de verdad, si lo piensas, nada es eterno. Una casa que compraste, un carro, tu novia, tu novio. Pero de verdad, nada es eterno. Cuando entendí perfectamente bien eso, comencé a ver la vida muy distinta. Comencé a entregarme mucho más a mi música, comencé a entregarme mucho más a mi familia. Sobre todo comencé a entregarme mucho más a mi novia. Si es que la tengo, ahorita no tengo. Así que quien se quiera no trae afuera a ver una lista. Ya les dije a los de estas. Es broma, no quiero tenerlo hoy. Comencé a entregar el alma en cada pequeña cosa que tiene un significado para mí. Albert Einstein tiene una frase, él decía, No pretendas que las cosas cambien si siempre haces lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede pasarle a los seres humanos. Porque esta trae progresos. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Te quiero pedir un favor, si es que lo quieres hacer. Cuando salgas de esta sala no seas como el 99% de las personas que están allá afuera sentadas esperando que les caiga del cielo lo que les va a llenar el alma. Esperando que otras personas hagan lo que ellos quieren hacer en realidad con su vida. Si aprendes a lidiar con este drama llamado vida. Esperando el éxito, y no me refiero a lo convencional, a lo banal. Y al mismo tiempo estás preparado para los fregazos, para el fracaso. Tu vida va a ser otra, te lo aseguro. En mi caso personal, si llegara a morir el día de hoy, moriría feliz. Porque he vivido, he soñado y he vibrado. Cuando me he querido poner a llorar, lo he hecho. Cuando he tenido ganas de enamorarme, he entregado al corazón sin pensar que me pueden traicionar. En resumen, jamás he limitado mi alma en ningún momento de mi vida. Pero lo más importante, en los tiempos difíciles, en los tiempos de crisis, me he detenido para continuar creciendo. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.